Mírate a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarte Y piensa ya porque no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado yo? Pregúntale